La envidia La envidia Le tengo envidia La lluvia Que te acaricia Y te moja Le tengo envidia Al viento que Te besas y se le antoja Siempre pensé Que la envidia Era un sentimiento insano Y de repente la envidia yo No nos soltamos la mano Le tengo envidia Al silencio Cuando te quedas callada Le tengo envidia Le tengo envidia Pues quiero ser Ay que bello sentimiento Al fin de cuentas Hoy comprendí La envidia Es un bello sentimiento Y de repente la envidia Y de repente la envidia